El juego de la escalera es un siniestro ritual, aterradoramente peligroso, que lleva tiempo circulando por los foros. Si bien se habla sobre esta peculiar manera de hacer un descenso hacia el ardiente infierno, es bueno recomendar que no se lo lleve a cabo. Sin embargo, si por ese poder tan hechizante del misterio alguien llega a hacerlo, hay que pedirle encarecidamente que tenga un cuidado extremo. Como sucede con la mayoría de estas prácticas, es recomendable llevar a cabo el ritual durante las altas horas de la noche. Para ello, solo se debe conseguir una venda o trozo de tela y lo más importante, lo que le da nombre al juego. Una escalera. El participante tiene que cubrirse los ojos con la venda, no solo para no ver absolutamente nada, sino para mantenerse a salvo. Si llegase a tener los ojos al descubierto, es muy probable que lo que aprecie lo conduzca hacia un camino sin retorno a la locura. Para dar comienzo al ritual, la persona debe pararse delante del primer escalón, es decir, el más bajo, y allí, con los ojos vendados, recitar en voz alta las siguientes palabras. Hoy me presento ante ti, Lucifer. Ábreme las puertas de tu reino. Debe repetir esta frase seis veces para que las puertas invisibles hacia el infierno se abran. Una vez finalizada la invocación, la persona está lista para dar un paso al frente y comenzar a subir la escalera. Al hacerlo, debe contar cada peldaño mientras sube, sin detenerse, hasta llegar al final. Debe moverse con mucha cautela, pues cualquier paso en falso podría derivar en una tragedia, ya que una caída le provocaría heridas muy graves. Es así que, subiendo con toda la precaución del mundo, la persona debe concentrarse. Y este punto es muy importante, pues debe contar y grabar en su memoria el número de escalones que hay entre el punto más bajo y el más alto de la escalera. Después, debe dar media vuelta y bajar todos los peldaños, y al igual que al subir, contarlos uno por uno hasta llegar al primero. Si el número contado de escalones durante la bajada es el mismo que el de la subida, la persona ha fallado. En ese caso, tendrá que intentarlo de nuevo, volviendo a empezar desde el principio. Si por el contrario, contó un escalón de más en la bajada, debe prepararse, porque habrá comenzado el viaje al inframundo. A continuación, tiene que subir y bajar los escalones otra vez. Pero al descender, notará que la cantidad de peldaños ha vuelto a aumentar. Y así sucesivamente en las siguientes pasadas. Como si la escalera hacia el infierno se estuviera siendo más y más larga con cada viaje, al bajar siempre contará un escalón más. Según dicen los que alguna vez practicaron este juego, aunque parece más alta en realidad, la escalera los está acercando cada vez más al inframundo. El participante tiene que mantener el paso firme, y en ningún momento, más allá de que la curiosidad lo va a tentar, puede quitarse la venda para mirar. Es muy probable que luego de varias bajadas, el participante comienza a escuchar ruidos perturbadores a su alrededor. Como uñas afiladas que arañan paredes, pasos a destiempo que se escuchan en la escalera como si algo o alguien los acompañara, risas macabras que intentan ser contenidas para no ser escuchadas, y otros ruidos más que se parecerán a cualquier cosa que nos ha algo agradable. La persona vendada se asustará mucho e incluso se sentirá agobiada y probablemente querrá correr con todas sus fuerzas. Pero el último de los consejos razonables que se le puede dar en ese momento es abandonar el descenso. Debe mantener la calma y seguir subiendo y bajando por la escalera que será cada vez más larga. Tan larga que la persona en determinado momento creerá que es infinita. Y entonces, en un momento de este mal llamado juego, aparecerá en el ambiente un aroma muy desagradable, mezcla de podredumbre con azufre. Acompañado por un calor tan intenso, el participante creerá que sus vestimentas están a punto de incinerarse. Tendrá ganas de salir corriendo, pero deberá soportar el sofocón y seguir descendiendo porque eso quiere decir que está cerca del final. Según sugieren aquellos que practicaron el juego de la escalera y sobrevivieron para contarlo, el ritual se interrumpe al llegar a las puertas del inframundo, en el escalón número 100. Allí, el participante es recibido por el más espeluznante de los seres, el rey de las tinieblas. Entonces, escuchará una voz profunda, áspera y cavernosa que le preguntará, ¿qué es lo que quieres? De esa manera, el maligno le ofrece a quien participa del rito hacerle realidad cualquier deseo. Y es entonces cuando el jugador se verá tentado de mirar cara a cara a esa criatura funesta, pero debe superar esa tentación y no sacarse la venda por ninguna razón. Por el contrario, la persona debe mantenerse serena, respirar hondo y animarse a pedir aquello que quiera sin miedo. Una vez hecho esto, es decir, una vez que pidió el deseo, el participante tiene que dar vuelta y subir todos los escalones hasta pisar el último y confirmar que no hay más. Así saldrá del infierno y recién en ese momento el sujeto podrá por fin quitarse la venda y recuperar el aliento porque entonces el juego habrá terminado. Dicen que si se hace todo al pie de la letra, el diablo le concederá el deseo pedido. Si, por el contrario, la persona llevada por el pánico abandona el ritual por la mitad, fallecerá a los pocos días y su alma pasará a el infierno por el resto de la eternidad. Como ocurre siempre, cada vez que se habla de este tipo de prácticas esotéricas, la duda aparece para confundir hasta los más escépticos. ¿Verdad? ¿Fantasía? ¿O una mezcla peligrosa de ambas? Eso solo lo sabrán aquellos que se atrevan a descender a los rincones más oscuros y ardientes del universo mágico de las voces anónimas.